Otras palabras para entrar a la presencia de Dios hay que perseguirlo hay que buscarlo hay que cruzar un velo y después cruzar otro y cada vez que tú vas cruzando un velo y cruzas otro es un nivel de confianza cuando estás en los atrios tienes una confianza pero allí llegas te lavas en aquellos tiempos era un ritual te lavabas te limpiaba ahora entras al lugar santo ahora en el lugar santo lo que hace es que se hacen sacrificios y eso preparaba El momento para que uno tuviera la confianza de entrar en el lugar que santísimo y llegar a la presencia de Dios ahora antes de ese velo había un miedo terrible porque si entraba a la presencia de Dios y no estaba limpio moría en aquel lugar así que no todo el mundo se atrevía a entrar no todo el mundo se atrevía a perseguir con confianza a Jesús pero en el nuevo testamento hay una mujer que le pasó algo bien interesante dice la biblia que había una mujer que tenía flujo de sangre Una mujer que dice la palabra del señor que llevaba 12 años así enferma que había gastado todo lo que tenía que había ido a todos los médicos y aún le iba peor todo el mundo lo había decepcionado todo el mundo la había abandonado Pero un día pasó alguien delante de ella pasó Jesús y cuando aquella mujer vio aquel hombre algo hizo que ella se moviera de donde estaba a perseguirlo a él fue la promesa de que él la podía sanar lo que hizo que ella se atreviera a intentarlo una vez más y que hace ella lo persigue a él Y cuando toca toca el borde del manto del manto del maestro se acuerda y Jesús dice alguien me ha tocado pero espérate ella tocó el que el manto y porque él dice alguien me ha tocado si lo que ella tocó fue el manto Jesús lo que estaba haciendo Jesús lo que estaba haciendo una referencia al templo al lugar santísimo él está diciendo alguien se atrevió cruzar lo que nadie se había atrevido a cruzar en el pasado Alguien cuando me vio a mí me quiso tanto a mí que buscó tocarme y se acercó a mí con esa seguridad de que yo podía ser por ella o por él el milagro que estaba esperando Y lo grande es que cuando eso pasa Jesús se sienta con ella y habla con ella delante de toda la sociedad te pregunto que Jesús le estaba devolviendo a esa mujer la fe no la fe la movió Pero cuando él se sentó a hablar con ella lo que le devolvió fue la confianza que había perdido en todo el mundo que le había fallado Ah yo no sé a quién vine a hablarle en esta mañana